¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Hoy estamos de vuelta con un nuevo video de Fortnite y como estáis viendo nos encontramos en un mapa en el que cada segundo que pasa tenemos un salto más vamos por 22 segundos, 22 saltos que tenemos y así tendremos que superar estos edificios gigantescos que hay en el juego aparte de esto también tenemos otros mundos los cuales podemos visitar pero por supuesto para ello necesitaremos conseguir diamantes vamos a intentar superar todos estos edificios por cierto si queréis jugar este mapa os dejo el código en la descripción de este vídeo lo ha creado Joa así que darle apoyo al mapa que está muy guapo y muy divertido vamos a ver ahora cuántos likes tenemos que llegar en este vídeo tenemos un like o 333 que gire la ruletilla de la suerte va a salir uno, ya ni me preocupo, que soy un desgraciado siempre sale el 1 bueno pues chicos darle un like gracias por ese like vaya y ahora si comencemos ya tenemos un total de 100 desaltos también podemos tener mascotas como estáis viendo de hecho por aquí se pueden conseguir podemos comprarlas por diamantes en este caso la verdad que está muy guapo y este sería pues digamos como el medio, el fácil, el... bueno este es muy fácil ¿no? este sería easy, medio, hard very hard hard imposible imposible, de verdad no, no es que de verdad no me conocen como que imposible vamos a empezar por el very easy de momento con este saltito llegamos muy alto vamos a ver si podemos completarlo y yo creo si no me equivoco al menos por otros juegos que he estado probando de este estilo cuando llegas arriba tienes oh cuando llegas arriba tienes un diamante que ahí está y nos pone que ya tenemos un diamante esto va a hacer que vaya quizás más rápido el tema de los saltos y sobre todo si conseguimos comprar mascotas tenemos por 2 en salto si conseguimos uh, yo creo que voy a farmear 5 chicos voy a farmear 5 para tener esta mascota ah, mira y por aquí también podemos interesante esto, eh por aquí también podemos comprar 1000 de salto por 100 diamantes 2000 de salto por 500 y 1500 diamantes por 5000 de salto que nos darían una locura ¿fácil? si, yo creo que a la fácil podemos llegar, eh a ver cuantos diamantes nos dan en la parte de arriba mirad ya que pedazo de salto estamos pegando vamos, ahí vuela vampiro saltamos nos quedan 4 creo una más ay no, llego a la siguiente por muy poquito oh 3, 2, 1 184 de salto 185 me engancho en esta y llegamos a la última más un diamante ni tan mal aunque a veces me gusta a mi ser un poquito travieso entonces yo creo que se puede hacer de aquí llegar a la siguiente se podría, eh vamos a intentarlo vamos a ver un poquito la travesura perdóname, yo voy a por esta traición un poquito trampas en el mapa pero ya, es que soy un poco travieso a mi me gustan siempre las cositas si llegamos a esta y nos ponemos en esta y ahora de esta a esta yo creo que con un salto ahí está llego aquí ahí estaría a ver ahora que lo estoy pensando chicos si yo llego aquí me paro podría intentar se puede, se puede vale, pues entonces me paro aquí y ahora sí más dos diamantes que nos llevamos por aquí nosotros y ahora con cinco diamantes ¿qué haríais vosotros? ir al mundo dos necesitamos diez diamantes yo creo que comprar la paloma, ¿no? que nos da un por cuatro ahí tenemos la paloma no sé si se pueden llevar más de más de una mascota a la vez a ver, estaría guapo, eh y yo me iría ahora a esta del medio, eh a esta del medio vamos a intentar superar este de aquí ¡Dios! pero, 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 pero esto es increíble vamos ahí arriba llegamos más otro diamantito, eh ¡uh! nos han dado dos, ¿no? sí, sí nos han dado dos diamantes chicos tengo buenas noticias he estado formeando diamantes para poder llegar a los siguientes mundos que tenemos por ahí por el lado y vemos que tenemos en esas zonas ya que aquí nos nueve diamantes ahí me falta uno ahora sí, chicos tenemos once diamantes podemos llegar al mundo dos entramos y también aquí a su vez hay otras mascotas ¿qué es esto? vale, aquí también podemos comprar lo de los diamantes para el salto y aquí te da ¡uh! vale un por cinco un por seis o un por siete con veinte diamantes yo creo primero que todo vamos a ver si podemos superar este y ahora intentamos comprar más mascotas que la verdad quiero tenerlas todas quiero ser el rey de las mascotas aquí ¡vuel alto! paloma ¡vuel alto! me encanta de verdad como nos sigue la mascota esto me parece increíble no entiendo por qué Epic nunca ha metido mascotas en el juego con lo divertido que estaría que te siguiesen imagínate tener ahí una palomilla como esta una serpiente ¡más cinco diamantes! más cinco diamantes los quiero los quiero los quiero a ver aquí hay que pensar hay que pensar chicos creo que ahora mismo tenemos un por cuatro ¿verdad? si tenemos un por cuatro yo quizás guardaría diamantes e iría directamente a por el conejo que la verdad que está guapo el conejillo me ha gustado bastante así que vamos a llegar otra vez arriba conseguimos otros cinco diamantes farmeamos un poquito y con eso ya llegaríamos a tener nuestra siguiente mascota ¡lo tenemos! ya podemos comprar al conejo ¡verdad que guapo! y ahora hola 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 ¿cómo sube esto no? ¿cuántos diamantes necesitamos para pasar al siguiente mundo? ¿al nivel 3? 25 seguimos con nuestra estrategia tengo 20 diamantes con 25 ya puedo llegar al siguiente mundo en el siguiente mundo imagino y espero que haya nuevas mascotas y yo creo que lo más rentable que sale es comprar mascotas más que el salto ¿no? porque el salto si al final tenemos muchos diamantes podemos intentar con esos diamantes comprar el mayor salto de todos y llegar a esta la morada que yo creo que es la más complicada ¿no? al menos parece la más alta de todas y ahora podemos llegar al mundo 3 ah bueno que hay hay ah bueno ah bueno que no hay pocos mundos hay varios hay varios mundos chicos hay muchos mundos de hecho yo pensaba que iba a haber poquitos ¿eh? pero ahora tenemos el mundo 6 el mundo 7 parece el último tenemos 300 de salto y ahora aquí ¿cuánto cuestan? ¿cuánto dinerillo? 20 por 8 40 por 9 y 100 por 10 vamos a ir a poner la de 100 rápidamente por favor dime que arriba a ver si en la de antes nos han dado 10 diamantes eran ¿no? 5 no me acuerdo ya creo que eran 5 si ahí nos han dado 5 aquí nos deberían de dar 10 por lo menos ¡20! ¡20 diamantes! si me gusta me gusta me gusta el nivel de la lava ahí tenemos 20 diamantes tenemos un objetivo en esta vida y es conseguir la mejor mascota de este mundo para ello tendremos que escalar edificios gigantescos edificios que tienen lava edificios que no van a poder con nosotros por eso llegamos al último salto conseguimos 20 monedas más chicos tenemos 100 diamantes tenemos 100 diamantes dame por favor por 10 tenemos a la cabra mira como sube ahora mira como sube ahora ¡Dios! tenemos un nuevo objetivo el objetivo sería conseguir 100 diamantes para llegar al siguiente mundo objetivo completado 115 diamantes mundo 4 vamos a ver que nos depara este mundo la tortuga la tortuga 100 200 400 la tortuga quiero a Mbappé quiero a Mbappé quiero a Mbappé vamos al siguiente mundo vamos a ver hasta donde podemos llegar por cierto pequeño truco si saltas y te enganchas también te digo me podría haber dado cuenta un poco antes he tardado un poquito en darme cuenta pero si saltas y te agarras al edificio como que es mejor porque así detienes el salto y puedes volver a llegar al siguiente ahí está ¿veis? y así no nos pasamos 50 diamantes 50 diamantes 50 diamantes este es mi mundo este es el mundo que a mi me gusta llegó el momento de llegar al mundo 5 200 diamantes entramos y aquí lo que tenemos sería una super paloma mejorada que nos piden 1000 diamantes 700 el búho y 400 400 400 ese animal no sé cuál es la verdad nos vamos para arriba intentamos superar este nuevo edificio y como os decía si os agarráis va a ser un poquito más fácil 100 diamantes los quiero los quiero los quiero 100 diamantes y para llegar al mundo 6 500 diamantes me acabo de volver completamente loco he visto que esto no era como yo os había dicho al inicio es si le das 1000 de salto te da 100 diamantes si le das 2000 de salto te da 500 diamantes por lo que tenemos 1315 diamantes con estos diamantes podemos llegar al siguiente mundo que sería el mundo 6 y aquí tenemos estos animales con este nos dan por 19 con 3000 diamantes y para llegar aquí arriba en vez de ir saltando uno por uno voy a intentar llegar de un tan solo salto al sitio más alto de este edificio una vez que lo consigamos llegaremos aquí compraremos esta mascota y con esta mascota nos iremos hasta la torre más alta lo conseguiremos ahora vemos ha llegado el gran momento tenemos casi 2000 de salto quiero llegar arriba del todo a lo más alto tan solo haciendo un salto llegaremos lo vamos a ver si no si 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 hemos llegado bueno 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 oh oh my god 100 200 1500 500 diamantes conseguimos 500 diamantes 1815 reto conseguido en 3 2 1 lo tenemos ahora si ven conmigo tenemos a la nueva mascota parece como un oso de hielo diría no y ahora chicos llegó el reto más complicado el de llegar hasta la torre más alta de todas así que ese es nuestro reto a conseguir obviamente con 1300 de salto no vamos a llegar ni siquiera ni a la mitad os voy a enseñar porque si nos acercamos hasta la torre y salto desde aquí sin ni siquiera entrar dentro fijaros hasta donde nos quedaríamos no zaco estás cerca no 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 lo creo no lo creo así que vamos a llegar a lo máximo que pueda de saltos y chicos intentamos superar la última torre lo conseguiremos me he vuelto loco tenemos 11.150 de saltos no sé si voy a conseguirlo pero es mi último intento tenemos que llegar sí o sí patricio y yo lo vamos a intentar vamos patricio hemos esperado muchas horas para que llegue este momento en 3 2 1 arriba vamos dios llego por favor dime que llego dime que llego no no llego no 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 que es esto como que no llego ya que no ha sido posible vamos a ver al menos por donde me había quedado tenemos 14.000 de salto vamos a ver hasta donde habíamos llegado la azul la superamos la blanca también pero ni de broma pero ni de broma ni de broma llega no 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 14.000 de salto y mira hasta donde me hubiera quedado que locura ay 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 pues chicos hasta aquí el vídeo si os ha gustado no olvides dejar vuestro like suscribirse aquí a la campanita para más vídeos así de fortnite y nos vemos en el siguiente chao 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 CC por Antarctica Films Argentina